Esa chiquita me miró, y sus ojitos me dicen que necesita amor Ella se acercó, con oído me dice que me la lleve yo Esa chiquita me miró, y sus ojitos me matan Que bien se ve, que bien se ve Con oído me dice que me la lleve yo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le vea Yo le doy, ella no es pibre, sexo más contigo ya me sigue Le fuego toda la noche, le fuego toda la noche Quédate conmigo aquí, somos tú y yo Así, nadie te llame, nadie te busque Baby, quédate conmigo aquí, somos tú y yo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Y sus oídos me dicen que necesita amor Ella se acercó Y a lo oído me dice que me la lleve yo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Tú y yo, chiquitita quiere que le ve Oye mi chiquita, vamos tú y yo y viajamos al mundo Chiquitita quiere que le ve Y te pones la presión, maná Chiquitita quiere que le ve Chiquitita quiere que le ve